Hola, mi nombre es Malca Ventiveña, soy de San Luis Capital, me dedico a la venta de libros raros, nuevos y usados. Me sumo a este nuevo ciclo de Leyendo en Casa. Va mi agradecimiento a Ana María Mayor. Es aquí donde aterriza el dolor sobre un paso atrás de la ribera, un lugar de encierro que pulsa la sed. Pasamos de reírnos a blanquear los centros de los reinos y a purificar las uvas con el polvo de los muertos. Son los ojos un relámpago de aceite y lodo. Es posible que al calzarme los zapatos sienta que el borde de la indulgencia ampara la rectitud del deseo y quema la sal de las lenguas fangosas en el trono adulador ciegamente. Es un árbol bramando con larvas de fuego vestido de llama de carne y da un nuevo retorno. Las manos son dos cuerdas que sellan todo lo que tocan y van dando dirección a lo breve, consiguiendo desvelos, ocultando el carnívoro beso sobre el aliento. En las espaldas va a peso de perro y un detrás de los objetos siempre el hedor la lengua erguida y el árbol cae en ciego aposento y mece el abdomen del infierno.